Reconociendo a un McDojo Mira, un McDojo es una escuela de artes marciales que se enfoca más en obtener beneficios económicos que en proporcionar una enseñanza de calidad y auténtica. Estas escuelas suelen atraer a estudiantes con promesas de obtener cinturones y grados rápidamente sin la rigurosidad y el esfuerzo que normalmente se requiere. A menudo los instructores carecen de la formación adecuada y no tienen experiencia necesaria para enseñar eficazmente. El enfoque de un McDojo está en la cantidad de alumnos más que en la calidad de la instrucción, lo que puede llevar a una formación deficiente y en algunos casos a un ambiente inseguro para los practicantes. Aquí te presento cinco características para reconocer un McDojo. Primero, promesas de progreso rápido. Ofrecen cinturones y ascensos de grados con mucha facilidad y rapidez sin exigir el nivel de habilidad y dedicación adecuada. Segundo, altas tarifas y costos ocultos. Cobran tarifas muy altas por clases, exámenes de cinturón y otros conceptos adicionales que no están claramente explicados desde un principio. Tercero sería la falta de experiencia de los instructores. Los instructores no tienen la experiencia o la formación adecuada y a menudo carecen de certificaciones válidas y reconocidas en la disciplina que enseñan. Cuarto, enfoque en la cantidad sobre la calidad. La escuela prioriza la inscripción de muchos alumnos, de muchos estudiantes, en lugar de ofrecer una formación personalizada y de alta calidad. Quinto sería el marketing excesivo. Utilizan técnicas de marketing agresivos para atraer estudiantes, a menudo exagerando los beneficios de sus programas y haciendo afirmaciones poco realistas sobre los logros que se pueden alcanzar. ¿Qué otras características me puedes mencionar? Gracias. Gracias.